La vida viene a darme un nuevo viento y a mi corazón impute un ser de paz y su gracia tanto no vive y me crea lo que esta vida solo te va a ir y me püüü a darme un nuevo Cristo y si tu paale suomista solo y püüü a darme un nuevo viento En el pecado, en tu amor y en tu espierta, en tu paz. Nadie en tu arte, como Cristo, es incomparable su amistad. En el pecado, en tu amor y en tu espierta, en tu espierta, en tu espierta, en tu espierta. En el pecado, en tu espierta, en tu espierta, en tu espierta. Puro y fiel, por su gracia, tanto mi vida entera, lo que en esta vida solo tengo él. Cada día me trae un nuevo aliento, y a mi corazón incumbre. Puro y fiel, por su gracia, tanto mi vida entera, lo que en esta vida solo tengo él. Puro y fiel, por su gracia, tanto mi vida entera, lo que en esta vida solo tengo él. Puro y fiel, por su gracia, tanto mi vida entera, lo que en esta vida solo tengo él. Puro y fiel, por su gracia, tanto mi vida entera, lo que en esta vida solo tengo él. Puro y fiel, por su gracia, tanto mi vida entera, lo que en esta vida solo tengo él.